La ilustre Municipalidad de San Javier presenta San Javier Noticias Juntos somos tu informativo En diciembre se registrarán primeras bajas en las cuentas de energía Positivo balance de farmacia comunitaria a cuatro meses de su puesta en marcha El 31 de agosto vence el plazo para cancelar segunda cuota de permisos de circulación Buenas noches, bienvenidos a San Javier Noticias edición de día viernes 5 de agosto Osvaldo es el santoral del día de hoy, felicidades Comenzamos en el ámbito económico puesto que recién en las boletas de energía eléctrica de diciembre Se notará la nueva ley de equidad tarifaria impulsada por el gobierno Un importante convenio para el beneficio de la comunidad acaba de firmar la Municipalidad de San Javier junto al Ministerio de Energía Dicho documento conlleva la entrega de un kit de ampolletas de ahorro Y capacitaciones a los usuarios sobre el consumo correcto de la energía Lo cual ya se había registrado con anterioridad en la comuna El convenio fue firmado en conjunto con la Subsecretaria de Energía Jimena Jara y el alcalde Pedro Fernández En la oportunidad la Subsecretaria de Energía comentó sobre la nueva ley de equidad tarifaria La cual comenzará a beneficiar a los ciudadanos en el mes de diciembre próximo Ante todas estas buenas noticias para el bolsillo de los San Javierinos Los vecinos participantes de la capacitación no dudaron en manifestar su alegría y satisfacción Se espera que dentro del corto plazo lleguen más kits de ahorro energético Para beneficiar a más vecinos de la comuna de San Javier Buena noticia para los bolsillos de todos los maulinos y por supuesto del país Nos vamos al ámbito de la salud Un positivo balance están haciendo las autoridades A cuatro meses del funcionamiento de la farmacia comunitaria Ya son más de 1.800 los sanjavierinos inscritos A cuatro meses de la puesta en marcha de la farmacia comunitaria en San Javier El balance de esta iniciativa pionera en la región del Maule es más que positivo Y las razones son variadas Siendo las principales las consideradas diferencias de precio en comparación con las entidades privadas Y el alto número de sanjavierinos inscritos que a la fecha llegan a bordear los 1.800 Un balance positivo Si hemos tenido un montón de trabas iniciales Principalmente porque lo que tenemos que mejorar es el acceso a las compras de los medicamentos Nosotros tenemos unas limitaciones a veces administrativas Que nos generan retrasos en las compras iniciales de los medicamentos Y también el conocimiento de los laboratorios que tienen de nosotros Lo cual lo hace que no tengamos los precios tan buenos en el inicio como la gente desea Porque hay una expectativa potente respecto a las bajas de precios Sin embargo estas trabas iniciales propias de la iniciativa novedosa Han sido solucionadas para entregar un servicio acorde a las expectativas Que tienen los usuarios de las farmacias comunitarias de San Javier Bueno es una igualdad que se están ocupando la mayoría de las farmacias comunitarias o populares Es que el paciente paga cuando recibe el medicamento Inicialmente nosotros pedíamos para que se autogenerara un circuito de compra Que el paciente pagara y después le traíamos medicamento Pero esto generaba algunas complicaciones Por ejemplo que el medicamento se demorara más de lo que el paciente estimara conveniente Y el paciente exigía que le entregaran el medicamento También ocurrió un par de veces que el medicamento entraba en quiebre O en bacorde Que significa que el laboratorio no tiene el producto en cierto momento ¿Qué hacemos con ese paciente que ya lo ha pagado? Tendríamos que darle una alternativa pero a veces con otros precios diferentes Entonces eso genera una tensión y un costo adicional a veces para la farmacia o para el paciente Un tercer punto que también se nos generaba Es que podía ser que el medicamento, el paciente cuando ya ha pagado Necesita el medicamento con una premura Y ese dinero estaba detenido Entonces yo lo que hemos cambiado es que al paciente le traemos el medicamento Y lo pague cuando lo recibe Sin duda ha sido positiva Todo lo que significa que vaya en ayuda de la comunidad tiene un balance positivo La gente está igual contenta con la diferencia de precios que ha encontrado acá en la farmacia comunitaria Eso se refleja en el número de inscritos que llevamos en la farmacia también Ha tenido una pausa, ha ido en calma en comparación a cuando recién empezamos Entonces también es importante llamar a la comunidad que se siga inscribiendo en la farmacia Las inscripciones no están cerradas Es importante aclararlo también Cualquier consulta que lo hagan directamente acá En cuanto a los medicamentos más solicitados por los sanjaberinos Esta iniciativa ha entregado datos bastante fidedignos Como son que en San Javier las principales enfermedades son las relacionadas a la hipertensión, la diabetes, la artrosis y la artritis La inscripción para acceder a este beneficio se debe realizar de lunes a viernes desde las 10 horas a las 14 horas Y para eso los interesados deben llevar su canela de identidad y el certificado de domicilio en San Javier La última información es para usted que es automovilista y que obtuvo su permiso de circulación en marzo bajo la modalidad de dos cuotas Pues este 31 de agosto vence el plazo para cancelar el permiso respectivo La Dirección de Tránsito y Transporte Público del municipio de San Javier está formulando una invitación a los contribuyentes Que obtuvieron su permiso de circulación bajo la modalidad de cuotas en marzo pasado A que ya pueden realizar dicho trámite pues el plazo final vence impostergablemente el miércoles 31 de agosto a las 14 horas Caso contrario se exponen a multas y a que los vehículos sean retirados del parque automotriz Pero también es importante recordar que dicho trámite puede ser realizado mediante sistema de internet online Donde los contribuyentes deben digitar el número de RUT al cual aparece en la primera cuota del permiso Y así cumplir con dicho trámite en forma automática ahorrándose el tener que esperar por él RUT al cual aparece en el cambio de RUT al cual aparece en el cambio de RUT al cual aparece en el cambio que quienes obtuvieron su permiso de circulación bajo la modalidad de cuotas debe cancelar su segunda cuota en el mismo municipio en donde obtuvieron la primera, pues los municipios deben hacerse del valor total anual del permiso y no puede ser fraccionado en dos, por lo tanto se debe asegurar bien en donde se obtuvo la primera para cancelar la que corresponde ahora. ¿Pero El horario de funcionamiento de la dirección de tránsito de la semana es de 8.30 a 14 horas. Gracias por informarse con nosotros, recuerdo de lunes a viernes a las 21.20 horas a través de la pantalla de Canal 30 Televisión, nos escucha todos los días a las 13 horas en Radio Zona 4 FM y nos puede seguir en las redes sociales. En la despedida permítame enviar un cariñoso saludo en nombre del equipo de Relaciones Públicas y Comunicaciones a todos los niños y niñas de nuestra querida comuna de San Javier. Este domingo se celebra el Día del Niño, ojalá lo puedan compartir en familia. Muchas gracias, que tengan un hermoso fin de semana. Buenas noches.